Bueno, Alfonso Prat-Gay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Clara Eduardo? Ya está con nosotros también el rabino Sergio Berman. Alfonso, ¿eh? ¿Estabas hablando con él? Bueno, quería preguntarte, hasta hace una semana unen parecían políticos suizos. Y ahora, bueno, ha ocurrido esta irrupción de Lilita... Y ahora apareció Carrió, digamos. Y ahora apareció Carrió, con críticas realmente serias a mi juicio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? No, lo primero que hay que decir es que unen es eso, ¿no? Unen es un espacio de siete partidos políticos... Sí. ...con dirigentes de bastante densidad en la capital federal. Y que estamos haciendo algo hasta ahora inédito en Argentina, que es una primaria para el Congreso y para los cargos legislativos. Y me parece que vamos aprendiendo de esta novedad. Además de ofrecerle a los porteños que elijan ellos los candidatos, en vez de elegirlos nosotros en cada uno de nuestros partidos, estamos haciendo un debate de cara a la sociedad. Y bueno, y Lilita creyó que estaba bien agrandar ese debate y participar desde otro lugar, ¿no? Yo le quitaría gravedad a las acusaciones de Carrió. Yo creo que la discusión de fondo dentro de unen es si somos un espacio que se va a conformar con la denuncia, si somos un espacio que se proyecta con o como un lugar donde tenemos opositores vitalicios, que estamos cómodos en ese lugar de oponernos. O si, como creo yo, y creemos desde nuestra lista juntos, este es un espacio que tiene que, por supuesto, albergar las denuncias y promover las denuncias y demás, pero además de la denuncia agregarle proyecto político, construcción... Ser una alternativa de poder, ¿no? Bueno, lo dijiste mejor que yo. O sea, a Carrió la ves como una opositora vitalicia, entonces. Yo lo que... Pero de la figura es la primera que se me ocurre. Sí, bueno, hay varios, digamos, ¿no? Me parece que nosotros venimos de una experiencia dentro de la coalición cívica muy traumática, que fue la última elección. Y dentro de la coalición cívica hay algunos que aprendimos de esa elección. La derrota fue de todos, ¿no? Los que elegimos estar, los que se fueron, los que eran candidatos, pero me parece que tomamos distintas enseñanzas de esa elección. Y la enseñanza que tomó una porción mayoritaria del partido, la coalición cívica, por lo menos la línea que yo represento, es que solos no vamos a ningún lado. Que no importa una banca en soledad, sino lo que importa es construir para ser, como decías vos, alternativa. Ahora, Alfonso, la pregunta es, el hecho de que ustedes hagan internas, las PASO, había encendido y enciende una gran ilusión, y el desafío de ustedes es ver si se pueden transformar en una alternativa de poder real y no discursiva. Yo la pregunta que te hago es, ¿después de lo que pasó es posible esto? Sí, sí, yo creo que es posible. ¿Quién va a manejar ese futuro bloque en octubre? Bueno, eso va a depender de quiénes sean los candidatos después de las primarias. Yo creo que Carrió ya está recapacitando, me parece que... Está recalculando. Sí, como el GPS, ¿no? Sí. Recálculo. Y me parece que lo que van a tener que elegir los porteños el 11 de agosto, los que quieran participar de nuestra interna, que de paso paso el chivo, ¿no? Nuestra interna es la única que define candidatos a senador y a diputados en esta elección, así que si hay... Nos están mirando algunos que ya decidieron su voto de octubre, bueno, en agosto pueden venir a jugar a nuestra interna porque es el único lugar donde se juega algo, ¿no? Y ahí lo que nosotros decimos es que nuestra lista, la lista de Juntos, con Gil la Vedra y con Vicky Donda como acompañante para el Senado, es una lista que viene trabajando hace 10 meses, estamos trabajando juntos, tenemos proyectos juntos, tenemos una visión de futuro y creemos que somos la lista que mejor representa esa posibilidad de unidad, ¿no? Yo le decía el otro día en el debate a Pino, Pino, yo quiero que esto empiece en octubre, no que termine en octubre. Claro, él sugirió que terminaba, que era una cuestión táctica y que terminaba en octubre, con lo cual... Yo creo que él después recapacitó de la misma manera que creo que va a estar recapacitando Lilita en estos días, ¿no? Y mi reflexión es... ¿Se vuelve de esas palabras, de ese clima de desconfianza que se ha creado o no? Bueno... Porque la contestación de Gil la Vedra fue dura también. Sí, sí, bueno, pero también había que marcar alguna cuestión, ¿no? Es que en realidad en algún punto se nota una generación y otra también. Acostumbrados a batallar y me parece que las nuevas generaciones un poquito se pelean por ir al centro, ¿no? Tranquilos, vamos a... Sí, a ver... Vamos a buscar la sociedad. No, por eso... A ver, Victoria Donda va siempre al frente, digamos, ¿no? No hay ninguna duda. Pero pelea lo que hay que pelear y lo que no hay que pelear lo dialoga y lo discutimos, ¿no? A nosotros no nos van a ver, no nos han visto nunca peleándonos en cámara, que es una imagen que sí vimos el domingo pasado, ¿no? Y mi reflexión final, para no hablar tanto de la interna, que en el fondo es lo que le ofrecemos a los porteños y que haya diferencias, está bueno que se vean. Lo que creo es que no tenemos que gastar tiempo atacándonos entre nosotros porque le hacemos el juego al kirchnerismo, ¿no? Esto fue así en el 2011, cuando se atomizó la oposición y no puede volver a ser así en el 2013. Sí, porque ya hubo un error en el 2009. En el 2009 hubo... La pregunta es si cuatro años después la oposición en general aprendió o no aprendió o va a repetir los mismos errores. Bueno, esta es la duda que tiene la ciudadanía, con justa razón, y esto es lo que nosotros tenemos que demostrarle a la ciudadanía que no va a volver a suceder. Insisto, la manera de demostrarle que no va a volver a suceder es con un proyecto político que pueda ser alternativa de gobierno, ¿no? Y fíjate, Clara, que si la preocupación, como es en el caso de Lilita, sobre todo, es derrotar la corrupción, yo personalmente creo que la corrupción se le gana de una sola manera, siendo gobierno. Denunciando, denunciando, denunciando. A ver, llevamos 10 años de robo y saqueo de este gobierno y más allá de las denuncias que podamos haber hecho, Lilita desde la coalición cívica y algunos otros, yo las denuncié penalmente a Cristina Fernández, y a Moreno y a algún otro más. La verdad es que ellos siguen adelante. Presidente decía, Rico, a ver, hoy... Pero redondeo la idea. La manera de liquidar la corrupción es que los que no transamos seamos gobierno y que siendo gobierno marquemos la cancha para que no haya empresarios corruptos. Así se resuelve. Ahora, si nosotros nos conformamos con una banca desde la cual podemos denunciar, 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 bueno, así no se resuelve. Se cambia desde el poder, ¿no? Exactamente. Un recién nos decía así, Rico, dice, mirá, hoy son mayoría del oficialismo. Mañana, después de octubre, mayoría o equilibrio, ¿no? En el Congreso. ¿Qué van a hacer? Porque te van a vetar todo lo que vayan avanzando. ¿Vos creés que se puede llegar a ese extremo? Faltan años, ¿va a estar el 2015? Yo creo que puede pasar eso, pero no creo que sea saludable. En el Congreso anterior, cuando nosotros tuvimos la mayoría, hubo como un veto, ¿cómo llamarlo? Un veto no explícito, más bien tácito, que fue el control que tenía el Frente para la Victoria del Senado. Nosotros en Diputados le dimos media sanción a una cantidad de proyectos que prometimos durante la campaña y que buscaban limitarle el poder al kirchnerismo, ¿no? Como por ejemplo, bueno, la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, los superpoderes, bueno, cuántas cuestiones que hubieran sido centrales, el INDEC, ¿no? El Senado no acompañó porque todavía tenía allí la mayoría el oficialismo. Bueno, por eso es tan importante la elección del Senado en este año y en particular en aquellos distritos donde el oficialismo tiene senadores que puede perder, como es la capital fera. Allí ellos arriesgan dos, uno propio y otro prestado, cambiado, no sé cómo lo queremos llamar. Bueno, si nosotros le sacamos los dos senadores y hay otros distritos como en Neuquén y en algún otro lugar donde se le puede ir mordiendo algún senador más, bueno, quizás hasta ellos pueden llegar a perder la mayoría, ¿no? Y creo que esa es la gran batalla de esta elección. Alfonso, al economista, en la Argentina lo que falta son dólares. ¿Qué puede pasar después de octubre? ¿De dónde? Porque cada vez necesitamos, por ejemplo, más dólares para comprar energía. 13.000, 14.000 millones de dólares. Hay dos lugares de la región, Clara, donde faltan dólares. Uno es Argentina, el otro es... Venezuela. Venezuela, ¿no? En el resto de la región sobran dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Faltan dólares porque las políticas son equivocadas. Entonces, a tu pregunta la respuesta es, si siguen con las mismas políticas, van a seguir faltando dólares. La cuestión cambiaria va a ser cada vez más complicada. Ellos van a priorizar importaciones de energía y pago de deuda. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Un gobierno que dice que le torció el cuello a los fondos buitre y que tuvo una quita extraordinaria. Separa los dólares que podrían estar destinados a la producción porque quiere pagar la deuda usando las reservas del Banco Central. Yo creo que en ese esquema el CEPO se va a profundizar, las decisiones equivocadas se van a profundizar. Es decir, ¿vos crees que va a haber una radicalización del modelo, digamos, por decirlo de alguna manera? Yo creo que va a haber eso, el reflejo de Cristina va a ser ese y me parece que la responsabilidad que tenemos los dirigentes de la oposición, sobre todo si logramos sacarle la mayoría, es evitar que ese reflejo siga produciendo daño y poder desde el Congreso limitar esa capacidad de daño que ha demostrado que tiene el kirchnerismo en buena forma. Faltan dólares pero sobra capacidad de daño. Exactamente. Ayer dice, bajó el desempleo, ok. Pero también las inversiones. Y si no hay inversiones, el industrial se queda quietito y no va a despedir. ¿Y por qué no hay inversiones? ¿Por qué? Y porque no hay un... Prensibilidad, claro. Exactamente. Yo no sé si lo que invierto hoy, mañana va a ser mío. No sé si el negocio en el que entro hoy, mañana va a tener el mismo valor porque no sé si le voy a tener que pedir permiso a Moreno, si puedo comprar, si puedo exportar, si puedo importar. Esa es la imprevisibilidad a la que te llevo este modelo. Pero además, los números del INDEC también están falsificados en actividad económica, no solamente en inflación. En inflación lo sabe todas las amas de casa y todo aquel que usa la billetera con alguna frecuencia. En actividad económica también nos están mintiendo. Los números de crecimiento nos dicen, por ejemplo, que el sistema financiero en el primer trimestre del año creció un 20% en términos reales. Eso es falso. Eso sucede, en el cálculo sucede así, porque como subestiman la inflación, calculan o sobreestiman de más el crecimiento. Con el efecto directo de que cuanto más crece Argentina, más hay que pagarle a los bonistas por el compromiso de Néstor Kirchner, ese compromiso fantástico de la gran quita de la deuda, que fue la primera gran mentira del cupón del PBI. Entonces, mienten para quedar bien, pero esa mentira cuesta 3.500, 4.000 millones de dólares al año. Bueno, estas son las cosas que hay que empezar a desenmascarar. ¿Para vos cuál es el principal problema económico que tiene hoy la gente? La inflación. La inflación, sin ninguna duda. Repercute en todos los otros lugares. Vos me preguntabas, ¿faltan dólares? Y claro, faltan dólares porque la política a cambiar es equivocada y es equivocada porque no quiere reconocer el problema que es la inflación. Pero pensemos otra cuestión, la asignación por hijo. ¿Qué es una buena medida de este gobierno? Hubiera sido mejor si fuera por ley y si fuera realmente universal. Clara, la asignación por hijo, que es un programa bastante amplio de contención social, prácticamente no tuvo ningún efecto sobre la pobreza. Porque, ¿qué pasó? Las familias que recibieron esa asignación por hijo, la recibieron pero al mismo tiempo les subió tanto el costo de la canasta básica que lo que recibieron por un lado lo entregaron un por el otro. Por eso... Es decir, menú a tres pesos no se consigue. No, no se consigue. Pero una de las propuestas que tenemos nosotros, por ejemplo, es devolución del IVA a los productos de la canasta básica para la franja más vulnerable de la población. Esto se puede hacer. El gobierno no lo ha querido hacer hasta ahora. ¿Por qué? Porque en cuanto ve la posibilidad de cobrar un impuesto, lo quiere cobrar. No, y manejamos la caja. Grabar la renta financiera. Este fue uno de los primeros proyectos míos cuando llegué al Congreso. Ahora yo sospecho, porque lo veo a Recalde, que dice queremos grabar la renta financiera. Bueno, me gustaría ver qué otro impuesto va a bajar, porque no se trata de subir siempre los impuestos. No, está bien cobrarle un impuesto a los que mayor capacidad tributaria tienen, pero ¿para qué lo haces? Para aliviar a los que hoy no tendrían que estar pagando impuestos. Los 200.000 jubilados que pagan impuestos a las ganancias, 2 millones de asalariados que pagan impuestos y no deberían pagarlos. ¿Qué va a ser uno de los temas? Las pymes, ¿no? Clase media. Clase media que está totalmente ahogada por la presión tributaria y que el gobierno no se hace cargo. Alfonso, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sergio Berman.